Visitamos una academia que ofrece cursos de dos semanas en Estados Unidos. El destino, Florida. Tenemos convenios ya con un colegio allí en la zona y serían estancias de dos semanas, yendo un sábado, creo que es, y vuelta otro sábado y serían recibir clases normales en un colegio privado de allí. La ocasión perfecta para aprender un idioma y conocer otra cultura. En Dream Pass Academy nos facilitan todo el proceso. Sí, naturalmente. Lo único que tienen que hacer es venir aquí a la academia. Nosotros rellenamos unos papeles que tenemos, una inscripción, y todos los trámites los haríamos nosotros. La mayoría de los profesionales comparten la idea de que para aprender un idioma lo mejor es practicarlo, y para eso nada mejor que viajar una temporada al extranjero. Realmente yo creo que se aprende bastante más yéndose a algún sitio, más que en una ciudad que realmente estás una hora o dos horas hablándolo, pero luego ya se nos olvida el repasarlo. Los alumnos asistirán a clase como cualquier estudiante americano, participarán en actividades deportivas, vivirán con una familia de acogida, y conocerán uno de los parques Disney de Florida. Y para los que no se conforman con 15 días, pueden pasar un año académico en Estados Unidos. Sin duda, toda una experiencia muy enriquecedora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!